Escuchen, ¿alguno vio alguna vez fútbol gaélico? Se están cagando a palo nomás. La pelota está al pedo. Este nunca puede jugar. Se cagan a palo, amigo. Se cagan a palo y la pelota está de adorno. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué le metió un tiro a alguien? No sabe por qué lo echaron, porque seguramente no hay reglas acá. ¿Qué hizo? Se cogió a alguien, boludo. ¿Qué pasó? Bueno, taclean al cuello, cualquier cosa, todo vale. Amigo. Ay, amigo. Por fin un gol. Ay, amigo. El tacle. El tacle a ese chabón. Miren esto, miren esto. Ay, amigo. Y el árbitro hace... ¿Qué significa lo que hace el árbitro, boludo? Dense cuenta que lo más sencillo del deporte es hacer el gol. Pero están todos preocupados en cagarse bien a palo. Nadie quiere la pelota. El que tiene la pelota es un compromiso. Aparte, igual, amigo, ponle el partido dura 50 minutos. Tenés que estar 50 minutos cagándote a palo, boludo. Uy, te va a encarar. Chao, cagaste. Donde encara uno... Pero, pará. ¿Por qué no lo paran? Aparte, va ganando medio a cero. Miren esto. No, no, no. Miren el resultado. Miren esto. Medio a cero va. ¿Cómo haces para tener un gol? Ah, acá arranca la correa. Amigos, le pegan la espalda. Son re mala leche, boludo. ¿Cómo echan a alguien acá, no? Esos son todos iguales. No, nadie quiere la pelota. Se van pasando la pelota y no la quiere nadie. Por no pegarte, echan. Este fue espectacular. Blochato. Es un tiro dificilísimo, amigo. Lo único que tenés que hacer es tirar a una pared, boludo. Si lo que importa es que se caguen a palo. Amigo. No se ve nada. Pero se están recagando a palo. Ahora ya va uno a cero. Nadie se preocupa por la pelota. Eccolo, eccolo, guarda geleste. Constringo una estrada de la lontano. Le tiró una piña, amigo, para pararlo. Están todos los médicos atendiendo gente. Están todos los médicos atendiendo gente. Están todos los médicos atendiendo gente. Y bueno, son cuanto más importantes. Porque... ¡Atención! 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 ¡No, no! No hay defensores porque están todos preocupados en pegarle a alguien. Amigo, están todos preocupados en fajar a alguien. No les interesa el que tiene la pelota. Esto, estuviste un día de mierda. Bueno, vamos a jugar al calcho fiorentino. Y se recagan bien atrumpada creyendo que es un deporte. O sea, las familias le dicen. No, voy a jugar al calcho. No hay, no hay, no hay. Ay, amigo, mirá como lo agarraron del cuello, boludo. Lanzurri, Lanzurri. Chau del cogote, amigo, lo agarraron Lanzurri. Lanzurri, Lanzurri, Lanzurri. Nadie quiere la pelota. Ay, pero si no hay... No, los azules, márcalo. No, bueno, re atrevido, amigo, lo tal. Mirá como le están dando, boludo. Pará, pará, porque hay uno. Pará, pará, pará. Hay uno que se lesiona de la manera más graciosa e increíble. Mirá. Qué carajo, amigo, le están pegando a Dora en suelo. Mirálo. Mirá, mientras le... Pasa... No, no. Ay, me lastimé la rodilla con la cabeza. Le estaba pegando rodillazo en la cabeza. Se acalabró. Se acalabró. El parto en el blue. Atención, Lanzurri, Lanzurri. Ancora. Chospazo. Chospazo. Prova, Ancora. Adentro. 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 Bravo. Por fin, metió en el azúo. Le pega mientras la atiende el médico. El due a uno. Claro, evidentemente, si tirás de más lejos, te cobran medio gol. Si estás de al lado, te cobran uno. Uy, la mano que le pone, boludo, cuando... Mirá la mano que le pone ahora. ¡Pumba! Al mentón. Las lesiones son increíbles, boludo, porque no es ninguna proveniente de todas las batallas. ¡Pero no, Lanzurri! ¡No, boludo! ¡No! ¿Cómo parar a un jugador en el calcio fiorentino? Patada al pecho voladora. A este lo está marcando el Cuti Romero, ¿eh? Amigo, ¿entendés que el chabón que pega la patada voladora rebota? Mírenlo, mírenlo. ¡Rebota! ¡Vaya! ¡A casa, a casa, a casa! La gente está enferma. Mirá acá cómo lo festejan, boludo. ¡Qué cuore! Al chabón le metieron una patada voladora, amigo. La mole-moli está. La mole-moli. La rodilla lo abandonó. El Luger es siempre en un ataco de... ¡Cajajaja! ¡Uh! Pero no, amigo, no. El Luger es siempre en un ataco de... Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Dijo, opa, lo veo correr a este. Le voy a arrancar el cuello. Son todos asesinos, amigo. ¡No! Amigo, es el deporte ideal para el Cuti Romero este. Acá, para poder jugar Calcio Fiorentino, lo que tenés que... La característica principal es que tenés que tener antecedentes penales. ¡No, boludo! Le sacó... Le acaba de sacar el pecho de una patada. ¡Uh! Pará. No, bueno, bueno, bueno. Ya... Esto era innecesario. La patada está poco innecesaria. Mirá el que viene ahí corriendo. Lo puede matar, boludo. Ah, te jugás la vida. Cada vez que haces esto, te jugás la vida. ¡Qué bucha que metió! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ah, el golazo que metió! Caramba, la tiran de cualquier lado, boludo. Tienes que pegarle a la pared nomás. ¡Uh! Arrancó, eh. Arranca por la derecha el genio del Calcio Fiorentino Mundial. Se comió una patadita ahí. Está rodeado de rey. Miren, miren lo que hace este, eh. Vea, vea. Y te agarra y dice, ¿listo? Me saqué la pelota encima. Listo. A mí no me peguen. Impresionante, amigo. Vea. Dale, corre, gordito, porque te matan. ¿No me corre, boludo? El coliseo sería épico ver esto. Es impresionante este deporte. Banco. Igual hay que tener unos huevos para jugarlo, boludo. Tienes que estar un poco en pedo. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. No, 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 no.